Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está partiendo el foco en dos Cada vez que yo te toco, te toco Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, eh, mamá Eh, eh, mamá Eh, eh, mamá ¿Quién dijo que yo lo que quiero es hablar? De lo que quiero es darle y no parar Cree que mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco, te toco Oh, 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 oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Ure flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki Que el atichote a Jenny Llegaron los anonaki No le pare Wow Las nenas, yeah No mané Wow Las nenas, baby Pau, y na, malo mo, baby, baby Sigue así, sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así Sigue así Todo lo que me digas Así, así, así Sigue así Sigue así Así, así, así Todo lo que me digas Así, 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 sigue así, sigue así Así, 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 todo lo que me digas Así, 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 así Yo, 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 slow down papo Todos los mamacitas en el party Los parceros en el party Prende la juca, la botella Venta conmigo y dice